Un pregonero que ha sido designado por unanimidad por la comisión de festejos. La figura del pregonero para la concejalía es una de las personas más relevantes y que representa a todos los linarenses y no es otro que el gran Carlos Buendía. Carlos será el encargado de dar el pistoletazo de salida a esta feria y fiesta de San Agustín. Un linarense nacido en 1974 en la calle Santiago, pero su infancia la transcurrió en la avenida Andalucía. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, un artista muy comprometido con su tierra y conocido a nivel internacional. Aunque llegar a lo más alto de la moda es muy difícil, Carlos lo ha conseguido. Se ha hecho hueco muy importante en grandes firmas de renombre. Destacar su diseño del cartel, como podemos observar, aunque quede feo, del 75 aniversario de la muerte de Manolete. Ha sido mostrado la figura del icono del toreo de una forma lo más respetuosa posible. Ha sabido mostrarlo y plasmarlo en este cartel que tenemos aquí. Referirnos a Carlos es referirnos a una persona con elegancia, con sencillez, con equilibrio. Todo por Linares. Y es muy importante que sea reconocido en su tierra. Destacar su diseño para el 40 aniversario de la gran marca Loebi. Y la dirección de arte del trabajo discográfico de Beatriz Luengo, entre muchos otros. Podría estar hablando de Carlos durante muchísimo tiempo, pero le paso la palabra a Es que realmente es el verdadero protagonista. Sí, el pregón va a ser el día 27, perdonad, en el balcón del ayuntamiento, porque hemos decidido cambiar la ubicación. Estaba ubicado en otro sitio y, a nuestro parecer y el parecer de los técnicos que han hecho una labor incomiable para que todo se lleve a cabo, lo vamos a dar desde el balcón del ayuntamiento. Dar las gracias, sobre todo… Bueno, esto era un proyecto que ya se me planteó el año pasado. Entonces, dar las gracias al equipo de Gobierno anterior y, por supuesto, a vosotros por haber decidido que fuera yo elegido. Entonces, ante todo, gracias. Y muy orgulloso. Es algo que no os voy a engañar. De joven, en algún momento pensé, cuando yo veía a la gente en el balcón y tal, pensé, joder, ¿y si algún día pudiera ser yo? Todos los que me conocéis, que casi todos ya me conocéis por trabajo o por otras cosas que hemos hecho. Linares lo llevo por bandera. Pregonero soy yo, pero podrían ser mucha gente. Gracias a Dios, Linares es una ciudad con muchísimo talento, mucha gente que se merece hacer lo mismo que yo, pero, bueno, quedan muchos años para que lo demuestren. Y es que no sé más qué decir. Por eso, que es orgullosísimo, nervioso y la responsabilidad me puede. Y, más que nada, quiero pensar que soy el pregonero, porque soy de Linares y amo esta ciudad con todo mi corazón. Así que no sé qué más puedo contaros. Creo que va a ser el pregón que más se ha tardado a escribir, porque lo empecé a escribir el año pasado y, por culpa de la pandemia y las condiciones. Lo que pasa es que va a ser un pregón nuevo, porque las condiciones y las circunstancias del año pasado, gracias a Dios, no son las mismas que este año. Pero sí, está muy pensado. Lo único que estoy es ordenando ideas y tal, porque, básicamente, lo que quiero es transmitir mi pasión por esta ciudad y que todo el mundo se apasione, que todos los linareses nos apasionamos de la misma manera. No sé, algo muy optimista, muy positivo, que es lo que ya nos va tocando.